Con mucho cariño. Con canciones de despecho. Ya no lo queremos ver. Ya la gente se pronuncia. El bombillo se sentió. Queremos que usted se vaya. Ya no lo contratamos más. El día que usted se vaya. Respiraremos mejor. Le pedimos por su honra. Que se vaya de una vez. En esta noche tan negra. Aquí estamos como ven. Con canciones de despecho. A ver si logra entendernos. ¿Qué pasa?